Para reactivar algo de 40 millones de bolivianos, pero el sentido no solo sería reactivar, porque reactivamos y vamos a volver a paralizar. Entonces le hemos planteado y nos hemos reunido con la ministra que podemos conseguir mayor cantidad de recursos a través de un fideicomiso, pero necesitamos una carta de seriedad, que el gobernador diga, ¿sabe qué? Yo me comprometo. Y nosotros agilizaríamos los trámites y podremos reactivar y garantizar, no solo reactivar, sino garantizar que los proyectos se concluyan. El alcalde municipal de Uriondo y presidente de la Asociación de Municipios de Tarija confirmó que este viernes 6 de octubre se reunirán con el gobernador del departamento en la ciudad de Tarija para analizar una propuesta conjunta para acceder recursos del fideicomiso que ofertó el gobierno a todas las regiones del país. El alcalde de Uriondo aseguró que la gobernación del departamento adeuda a las alcaldías por la transferencia de proyectos concurrentes más de 390 millones de bolivianos. De manera global, ahorita son 390 millones de bolivianos, de los cuales 250 vienen de la gestión del gobernador, de Lino Condori, y los otros vienen nuevos proyectos que ha comprometido el gobernador actual, más de 170. Por eso en su momento dijimos, si no hay capacidad para pagar los viejos, ¿cómo haces nuevos? Entonces, se llegó a 420, este año nos han pagado algo de 25 millones de bolivianos y el saldo es de 390 millones de bolivianos que la gobernación nos tendría que garantizar para que los proyectos se reactivan y se concluyan. El secretario de Coordinación de la Gobernación, Valdemar Peralta, aseguró que esta reunión con los ejecutivos municipales será importante para acceder a más recursos del gobierno nacional y superar la crisis económica en la región. La gobernación en un primer momento ha gestionado un fideicomiso para lo que nosotros debemos en las contrapartes con los proyectos nacionales. Ahora bien, tenemos contrapartes con los proyectos municipales que no los hemos podido gestionar porque la ley no nos permitía, la ley decía solamente proyectos con el nivel central. Ahora existe un decreto y el gobernador tiene la intención de, por la vía del fideicomiso o del crédito privado, el de poder gestionar los recursos para las contrapartes de los proyectos de la gobernación, de las subgobernaciones y de los municipios.